Amigos, Anfer Boxing, estamos en el episodio número veintitrés y para mí es un gusto y un placer presentar a los que me acompañan el día de hoy, primero y principal, Gabriel Acosta, pero antes de que participes, al invitado especial, que es esta noche, tarde o días, Fernando Fernández, un futuro salón de la fama, diría yo, que has pasado por debajo del radar, ¿no, Fernando? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, pues sí, seguimos trabajando, seguimos trabajando para, en su momento vamos a estar en ese radar y pues de la única forma que se hace es trabajar, pero muchas gracias por la invitación. No, no, muchas gracias por aceptar la invitación, sabemos que tienes una agenda apretada, teniendo tantos peleadores, siempre estás trabajando, yo digo que no hay, rara vez creo que haya un fin de semana que puedas descansar o que no, que no se trate de estar en un, cerca de un ring, ya sea viéndolo o estar, estando en acción, pero muchas, muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, digo, siempre hay que, hay que darnos un tiempo también para, para todo, ahorita precisamente, esta semana nos dimos una, una pequeña pausa también para dedicárselo a mi familia, a familiares que vienen a visitarme y, y pues bueno, también, pues un placer estar aquí con ustedes y gracias. Fernando, para iniciar, ¿dónde pasas más tiempo? ¿En tu casa o en el gimnasio? No, yo creo que, yo creo que en el gimnasio, sin dudar a dudas, en el gimnasio. ¿Qué extrañas más, tu casa o el gimnasio? Ah, ahora sí me la pusiste difícil, me van a matar en mi casa, güey. No, sí, o sea, ¿qué extrañas más? O sea, ¿qué extrañas más, a tu esposa o Jaime Munguillón? Ay, claro. A tu esposa, es más, te la voy a poner así, ¿a tu esposa o el terrible? No, pues es que sí me la estás poniendo muy, ahora sí que sin algo me la estás poniendo más dura. Yo sé. Pero, pero no, son, son cosas diferentes, ¿no? O sea, son cosas diferentes, este, siempre se está dañando a la familia y, y bueno, también, eh, creo que se me ha hecho un vicio estar trabajando. Como dices, hemos estado ahí en el radar trabajando siempre con, con grandes peleadores, pero, pues siempre con una visión, ¿no? Siempre de, de, de llegar al objetivo más grande y, pues yo creo que vamos por buen camino. Me, me gustaría que arrancáramos este podcast sabiendo desde, ¿cómo es que Fernando Fernández empieza en el boxeo? ¿Qué fue lo que te orilló? ¿Qué fue lo que, que marcó que estuvieras dentro del boxeo? Fíjate que yo empecé en la Ciudad de México, yo soy originario de la Ciudad de México, eh, empecé allá, eh, mi papá fue boxeo profesional, llegó a pelear con Alexis Arguello, con, con grandes peleadores en esa época, con Magallo Lozada, eh, que fue campeón nacional, creo. Eh, yo fui boxeador amateur, eh, por diferentes cosas y azares del destino, pues por vago también, ¿por qué no? Eh, lo dejé, mi papá no, ya no me dejó seguir y después, este, en la escuela ahí también andaba medio portándome mal y él fue el que me inculcó de, a ver, bueno, pues no quieres, no se puede para lo de pelear, eh, pues vente, vamos a, vamos a entrenar. Empezó él a, a entrenar y, y al poco tiempo ya se nos fueron abriendo las puertas para, para entrenar a diferentes peleadores en, en esa época que, que pues estaban en, en un auge muy, muy bueno también. O sea que mientras tu papá seguía siendo boxeador y él veía que estabas teniendo estas broncas en la, en la, en la escuela o que fue como él seguía boxeando, él te dijo, no, no te voy a dar como el permiso de que sigas aquí. No, fíjate, él ya se había retirado, él ya se había retirado, él ya estaba entrenador, ya tenía varios peleadores allá también en la Ciudad de México y, y fue por, por eso que me, me dijo, a ver, necesito que me, vente a ayudarme al gimnasio, no, no quiero que estés en la casa de encerrado tampoco, de nini. Y, y pues fue, fue como empecé, o sea, fue una experiencia que al principio, la verdad, eh, ahora la recuerdo con mi mamá que me dice, ¿te acuerdas cómo te quejabas de que te, porque me paraba a las, como a las cinco de la mañana, vamos, vamos a ir a, no, 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 al gimnasio, él empezaba temprano, empezaba desde las cinco, seis de la mañana, empezaba en el gimnasio en el Nuevo Jordán. Ahí empezábamos. Y hoy ya no existe, ¿verdad, Fernando? Creo que ya lo cerraron. Ya lo cerraron. Y un, un gimnasio donde dio, pues ahí, ahí es donde. ¿La mata de los campeones? Pulisar Chávez en ese entonces, ahí es donde se llegaba a hacer sus entrenamientos públicos y todo cada para después de, antes de cada pelea, perdón. Y, y ahí fue donde inicié con él. Al principio te digo, no me gustaba, decía, ¿no? Después cuando fui a ganar un mis billetes. Ay, ya me empezó a gustar más el feo. Le empecé a agarrar amor. Amor, el amor llegó. Oye, Fernando, ¿y si es muy distinto el boxeo en Tijuana que el boxeo en la Ciudad de México? Yo creo que sí, es un poquito distinto. Yo creo que los peleadores acá en Tijuana crecen diferente que en la Ciudad de México. En la Ciudad de México es una vida más, más acarregada. Los peleadores también tienen mucha hambre con Tijuana, pero, pero al final no deja de ser diferente en el sentido de que el peleador tiene el mismo sueño, ¿no? Sí. Pero sí, yo, yo, yo siempre lo he dicho, un peleador de la Ciudad de México, y no porque sea de allá ni nada, pero siempre un peleador de México hay que tener el respeto. Es garantía, ¿no? Aunque tenga tres ganadas y ocho perdidas, sabes que va a venir a pelear con uno de Tijuana un 10-0 y te va a sacar una decisión y en una de esas hasta te lo noquea. O que por lo menos trae aire, ¿no? Eso siempre va a ser garantizado. Aire para cuatro o cinco rounds y van a diez, te los va a dar con todo y te va a hacer pasar las decair. Va a morir en la raya. Exactamente. ¿Con quién te pasó, Fernando? Porque por esa experiencia, ¿cuál tuvo que haber pasado? Fíjate que no he tenido la, no he tenido la suerte o alguno de mis peleadores que yo recuerde que le haya pasado eso. Gracias a Dios, siempre los muchachos de ahí del gimnasio se preparan bien, se preparan al 100%. De hecho, uno de ellos, Sebastián Hernández y Víctor Hugo Reyes, les ha tocado pelear con varios de allá del DF y gracias a Dios han salido victoriosos y no se ha visto esa diferencia, ¿no? Te digo, no dejan de ser agarrillos también los de la Ciudad de México, pero son buenos peleadores para dar buena prueba. Y empiezas en esta carrera como entrenador, en tus primeros años, ¿en qué momento es que llegas a Tijuana? ¿Empecé a este entrenador en la Ciudad de México o ya estando acá en Tijuana? Yo empecé en la Ciudad de México, empecé allá, como te decía, con peleadores que ya eran campeones nacionales, campeones continentales, regionales y ya después empecé a trabajar con Marco Antonio Barrera. Me invitaron a trabajar con Marco Antonio Barrera. Tenía yo ahí como 18 años. Trabajar ahí con Paz Descanse con Rudy Pérez. Me empezaron a... me invitaron a trabajar con ellos. Estuve varios años ahí como unos dos, unos tres o cuatro años. Y ya después yo ya no me sentí a gusto en... ¿En el equipo o en la ciudad? En el equipo. En el equipo. Y por un amigo en común que también fue campeón del mundo, Edgar Tuntún Cárdenas, le dije, oye, pues es muy amigo de Eric. Y le dije, oye, ¿qué onda? Pues contáctame ahí a ver si hay chance de trabajar, que no sé qué. Dijo, sí. Como le ayudaba yo a él. Dijo, sí, ahora que venga, pues ya le digo. Ya fue una vez que fue Eric y no llevaba quien le ayudara, quien lo maniplara y eso. Y llegaron a la Ciudad de México y ya pues trabajamos, nos acoplamos y desde ahí, desde el... a un recuerdo, desde el 98. Ahí nació todo. Ahí nació todo. Para contextualizar, en ese momento él no se daba ni la primera y apenas Eric había vencido a Júpiter, supongo, ¿no? No, él venía de ganar el campeonato mundial. ¿Con Júpiter? No, con Zaragoza. Con Zaragoza. Él lo ganó en el 97, septiembre del 97 y yo entré con él en enero del 98. El 98. Y Barrera venía, todavía no era campeón del mundo tampoco, ¿no? No, él venía de perder con Junior Jones. Con Junior Jones. Cuando llegas con Eric, bueno, más bien, cuando estabas con Barrera, ¿ya se hablaba que en algún momento querían enfrentar a Morales o todavía no existía ese... Sí, ya empezaba, ya se empezaba a escuchar el rumor, el rumor de, ajá, de hoy ahí viene un peleador que viene empujando, ya se empezaba. De hecho, hay un sparring que dicen, pero yo la verdad yo no me acuerdo de ese sparring. Entre los dos. Entre los dos, ahí en el Pancho Rosales. Yo la verdad no me acuerdo de ese sparring, porque en ese entonces yo estaba con Barrera. Ok. Pero sí, ya se empezaba a mencionar ahí como que pudiera, pudiese darse de esa pelea, pero bueno, todo pasó unos dos, tres. Algo que yo quiero saber si realmente recuerdas. Y yo le mencioné a Milano. Tú siempre quieres saber cosas. Sí, es que soy muy chismoso. No sabe nada, pues. No sabe nada. Exactamente. Algo que yo he escuchado de siempre, o sea, hasta la versión del fútbol, de ese tal partido de fútbol, he escuchado la versión de Barrera, he escuchado la versión de Terrible, pero ¿cuál es tu versión? Cuéntanos la versión de ese momento. Pues es que ellos ya traían pique, ya traían pique, ya había una competencia deportiva. Sí. Y luego se dio el tema que estuvimos concentrados en el mismo Tomí y nosotros en una cabaña, ellos en otra. Y no me acuerdo ni quién empezó a que vamos a una cascarita de fútbol y que no sé qué. Y empezó a dar rosas ahí en la cascarita de entradas fuertes entre Eric y Barrera. Ya fue como armó la campal y yo dije, no, no sé, yo no me me acuerdo con ninguno de los años. No, pues yo ya estaba acá desde la diarra, nada más a calmar las aguas. Y en esa cascarita, pues supongo que se van ya después con cabeza fría. Eric dijo, tengo que ir por la primera, ¿no? Sí, ahí fue donde se empezó a calentar más y se empezó a platicar más sobre que se hiciera una pelea. Y bueno, fue como, no tardó mucho, tardó como un año después de eso. Y de cabaña a cabaña, por ejemplo, digo. Empezamos. Sí, no, me imagino. ¿Y pasamos? Sí, no, me imagino y que le recordan a la mamá uno al otro. Ándale. Pero si llegan rumores de una cabaña a otro de que, ¿sabes qué? En el sparring tumbaron o, ¿sabes qué? Le pegaron o, ¿sí se llegan rumores de una cabaña a otro o sparrings en común? La verdad no, eh. La verdad que yo me acuerdo, no, nunca tuvimos esa, esa información. O ellos tal vez, ¿no? Pero no, a lo mejor ellos, pues puede ser. Sí. Puede ser que a lo mejor ellos, pero no, nunca tuvimos esa, esa comunicación de que alguien nos dijera, oye, no, ¿sabes qué? Se vio mal o está haciendo esto, o está haciendo el otro. Y aparte, pues, también nunca, nunca teníamos el tiempo o la preocupación por preguntar, oye, ¿cómo? Habían más cosas que hacer, había más trabajo. Pues sí, había más trabajo que hacer nosotros que por preocuparnos del frente, ¿no? Y en el momento en que ya se hace oficial que iban a pelear ellos dos, ¿cómo estaba en ese momento el equipo? ¿Tú qué sentiste al saber que se iba a dar ya por fin esa tan esperada pelea que se calentaba en aquellos años? No, pues no sentí nada. Dije, pues, bueno. Pues qué bueno, qué bueno que se van a dar en la madre. Está mejor el porcentaje. Va a haber mejor paga, ¿no? Pero sí, no, no, pues todo fue bien, todo siempre en el equipo directo también, junto con su papá, que en paz descanse, y los entrenadores que estábamos en ese entonces. Siempre hubo un muy buen ambiente con todo el equipo, con todos los peleadores que se llevaban en ese entonces. Y eran unas experiencias muy padres, muy bonitas que quedan en el recuerdo bien. Fernando, con Eric tuviste dos trilogías importantísimas. Primera con Barrera y después con Pacquiao. ¿Crees que ha sido lo que te, más bien lo que te consagró a llegar a donde estás ahorita, Fernando? La carrera que hiciste tan prodigiosa con Eric. No, yo creo que no. Fíjate, digo, siempre pues he trabajado y no me gusta ponerme a lo mejor en lugares donde no, ¿no? Yo estoy trabajando ahorita por ponerme en mi lugar. Tú solo. Con la gente, con los muchachos que traigo, todos. En ese entonces, pues el responsable era su papá, ¿no? Y siempre el logro pues siempre va para los responsables. Digo, sí, me siento parte porque pues también ahí estuve con él, ahí estuvimos trabajando, pero digo, es un sentimiento diferente. No es como que yo diga, ah, por mí ganó, por mí no. No, pero tu carrera siempre va a forjarse ahí, ¿no? Pues sí, digo, siempre hemos, siempre hemos, ajá, ya me había tocado, por ejemplo, estar en la, a mí me tocó estar en la segunda pelea de Barrera con John. Sí. En Vegas. Entonces, pues sí, ya después fue donde con el equipo de Eric y eso sí lo de reconocer me dieron un poquito más de crédito en, por ejemplo, estar en la esquina, estar atendiéndolo, todo eso. Pues eso sí, eso sí se salió a relucir un poquito más y a partir de ahí ya, ya fuimos trabajando con más peleadores y todo eso. Ya después de eso llegó el momento que Eric se peleó con el equipo y ya no quería, ¿no? Yo hice también una pausa, una pausa porque también no, no me gustaba en ese entonces yo quedarme en, en un gimnasio solamente estancado para, en la Ciudad de México donde hay muchos peleadores, hay muchos entrenadores, entonces yo decía, no, yo no me había encerrado en un gimnasio solo. Lo mío siempre fue andar en concentración. Con todos. Y lejos de la casa. Ay, que es lo mejor, ¿no? O sea que desde chico. Que es lo mejor. Ni cuando todavía no estabas casado, cuando no había niños, siempre te gustaba estar fuera de casa. Sí, ya andaba de vago siempre. Si no pasó en tu año, pues no preguntes. Oye, Fernando, ya para cerrar el tema de Eric. Por favor. Pregúntame de amorbosa, en el round número 12 con Pacquiao, ¿fue instrucción de la esquina salir de zurdo o fue mérito de Eric? No, fue mérito de él. Él se la locó, yo creo que... Ustedes, a ver, ¿ustedes lo ven de zurdo? Dicen, ya la regó. No, porque sabíamos que él también, de hecho yo creo que ni nos dimos cuenta, fíjate. Yo la verdad, yo la verdad ni me acuerdo en ese momento que pensamos o qué dijimos en la esquina, la verdad, no lo recuerdo. Nada más recuerdo que de repente se volteó de zurdo y dije, ¿qué loco que trae? Pero sabíamos que él también hacía muy buen trabajo de zurdo, él se le facilitaba trabajar de las dos guardias, siempre trabajó más de derecho, pero ese día, no sé, él solito se le alocó, dijo, pues voy a salir de zurdo, ni en la esquina dijo, voy a salir de zurdo. ¿No le salió? Salió de la esquina, se paró en el siguiente round y salió de zurdo. Es mejor pedir perdón que permiso, ¿no? Pues sí, más vale. Yo creo que fue a raíz de que a lo mejor como estuvo mucho tiempo parado con el pie de atrás, llegó un momento que a lo mejor se cansó y dijo en el 12, no, voy a cambiar para descansar un poquito el pie. Y le fue bien. Y le fue bien. Fue bien y aparte que siempre fue un peleador que le gustaba agradar a la gente, ¿no? Siempre trataba de darle las mejores peleas a la gente y era capaz de arriesgar lo que fuera para que se fueran contentos. Él está diciendo que ya quería cerrar, pero no. Hay algo que... Bueno, paso. Que habíamos dicho. No, a ver, ¿quién manda? Que habíamos dicho. Paso. Aquí ahorita yo. ¿Quién manda? No, no, no. Aquí ahorita voy a mandar yo porque tengo esta pregunta. Ándega, y dale una cacheta. Está bien, hombre. Tantos años... Vamos a hablar de otra relación. Él ahorita tenemos una, ¿no? Pero vamos a hablar de tu relación con Eric. ¿Qué se siente tantos años estar con él? Lo que decíamos Emiliano y yo con todo el respeto. Yo creo que la relación más larga que tiene Eric podría ser contigo. Que ni con sus esposas. ¿Fue primera esposa? Ni que con nadie. La verdad que sí, lo he aguantado. No, yo creo que hemos formado una buena amistad, una buena camaradería y una gran amistad que ha sido por muchos años. Le estoy muy agradecido por lo que hemos trabajado, tanto yo como en una parte de entrenador. Y ahora pues está trabajando conjuntamente como entrenador. Pues es algo, como tú dices, algo a lo mejor que pocas veces se ve, ¿no? Muchas veces se ve que el peleador se va y se aleja del entrenador. Y ya no vuelve ni por el cambio. Así es. Entonces aquí no es el caso. Yo creo que ahora abusó de mí como entrenador y ya quiere abusar. No más, ¿verdad? Pues ya no, pero... No, pero sí. Laboralmente estamos hablando, ¿no? Laboralmente. No, sí, porque del otro pues es mi mujer. Por eso le hemos dado mucha felicidad. Lo ha llenado de felicidad. Exactamente. Está bien. Lo hemos llenado de felicidad. Oye, a ver, Fernando. Ahora quiero hablar de otro tema. Vamos a salir a algo más genérico, Fernando. La pelea más complicada que has tenido en la esquina. No importa si fue en Las Vegas o fue en el... La pelea donde, ¿sabes qué? Te cortaron desde el primero. La pelea iba ganada. Se complicó todo. Digo, pero que al final sale Zavante. A cabrón, así como dije, me la pusiste dura. Exactamente. Tengo muchas... Yo creo que, por ejemplo, la de Eric con Engin Chi. Y otro muchachito... Ahí está Chiro. ¿Está Chiro? Chiro Fierro. Yo creo que... ¿Con Machado? Sí, con Machado que fuimos y nos avisaron con poquito tiempo y... Yo creo que ahí lo que le ayudó fue la... ¿La gallardía? La gallardía de él. De que él iba con... Yo lo... Yo lo escuchaba. Yo... Nos fuimos de aquí, te voy a ser sincero. Nos fuimos de aquí. Lo veía. Lo veía bien físicamente, con aire. Pero lo veía que no nos acoplaba mucho con los estilos zurdos. Pero lo veía él que andaba motivado y eso. Creía una seguridad cuando... A raíz de que lo entrevistaban, yo lo oía. Yo lo oía y lo escuchaba. Oye, 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 oye. Fue donde yo también empecé a creer más, todavía más en él. Y dije... Puede que... Sí, vamos a ganar. Aquí en Tijuana, ¿qué surdo le pusiste? A Potrero, supongo, ¿no? Le puse a Potrero, le puse a Sebastián González y le puse otros dos. No recuerdo los nombres, porque ahí tengo bastantitos zurdos. Entonces, le ayudaron. Y otros que siempre llegan ahí a ayudarnos. Y pues bueno, gracias a Dios, no batallan. Oye, y con Eric, ¿por qué sientes que la pelea se te complicó en algún momento de la pelea? Pues que sí, por ejemplo, en Ginchiste era un peleador que era muy sucio. Estaba mucho con la cabeza, era un coreano. Ok, y Eric, digo, también tenía mucho colmillo, ¿no? Fíjate que eso sí tenía colmillo, pero no era un peleador sucio. Es diferente tener colmillo para boxear a ser un peleador sucio. A ver, explícamelo. ¿Por qué? Un peleador con colmillo te sabe trabajar los tiempos, sabe en qué momento atacar, en qué no momento atacar. Es base de experiencia, es técnico. Y un peleador sucio, pues es un peleador que te pega con los codos, que te pega en las piernas, que te pega con la cabeza. Y son golpes que muchas veces no los ves. No, y no los ves, o sea, el referee no los ve, o sea, de repente te meten el volado izquierdo y ahí va primero la cabeza y luego son peleadores que son muy sucios. Dañosos, ¿saben cómo? ¿Tirar el bucal dónde entra? Pues cuando se sienten dañados. Pero ¿entra en colmillo o en boxear sucio? Yo creo que en colmillo. En colmillo. Sí, claro. Bien. Algo que yo quería tomar mencionando estos nombres. Eres una persona que está bien, bien en el medio y tienes peleadores de todo. O sea, tienes, creo que tantos peleadores y andas siempre en funciones y en funciones. Ahorita mencionas esto de Tachiro y yo lo veo como una lección que te habrá dejado. Pero ¿qué responsabilidad sientes o qué sientes por cada uno de tus peleadores? No, pues una responsabilidad muy grande, ¿no? Yo creo que pues toda la familia de cada uno de ellos ve a uno como que uno es el responsable de todo lo que le pueda pasar. Para bien o para mal, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Yo creo que, y uno es, por eso es lo que te decía, hace rato tocábamos un tema, ¿no? De andar cuidando a un peleador, de que si hace, no hace. Creo que ya no estamos para esas andadas. Yo creo que el peleador, el que quiere, va a llegar y se va a cuidar. Y sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y no, no, el que no, pues yo creo que no está, no está buscando el que, o no está pensando más bien que es un deporte muy peligroso. El que están subiendo a arriesgar la vida en que, en que no se cuidan el peso, en que no corran. Está medio canito. Sí, oye, Fernando, ahora que tocas el tema del peso, digo, sin tocar nombres ni nada, ¿cuánto es lo más que le has tumbado a un peleador de un día a otro? Así de que el viernes se pesa y el jueves, ¿cuánto le has tumbado? Mira que yo no, te vuelvo a repetir, no es porque yo diga, pero, tengo un peleador y de hecho es ese, el que más coraje me hace pasar, el, el, se llama Hugo Reyes. Un peleador que mira, a lo mejor técnicamente. ¿Qué fría le metió? No, es la verdad, y él lo sabe. Ahora sí, como dicen, si lo hago es por su bien. Exactamente. No, no, no porque, no porque. Se la voy a comprar. Es un, es un peleador que tiene muchas, o sea, tiene cualidades, a lo mejor técnicamente está un poquito, pero las cubre con otras, pero el canijo es el que más, a lo mejor, de repente, miércoles y el pesaje es el viernes, trae seis kilos arriba, le digo, ¿qué hiciste? Y había otro, había otro, que hace poco lo tuvieron. Ah, ok, ok. ¿Cuál de los dos, chinos o potrero? No, no es cierto, no, hay un peleador que fíjate, una vez se iba, se iba en peso, se iba en peso, y regresaba al otro día y con tres kilos de amargo, a un día antes del pesaje, tres, cuatro kilos de amargo. ¿Qué comiste? No, pues nada. No subes. Por obra del Espíritu Santo. Llevo años, en el momento que el peleador deja de comer, esa es otra cosa que tenemos que tener cuidado. Si tú lo dejas amarrado y si no le das de comer, si no le das de agua, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo empieza a agarrar, absorber grasa sobre agua y se chupa más y se te van para abajo de pez. Entonces, eso que el peleador que venga y que me diga, no, es que no comí nada, eso es mentira. ¿Cuántos años de experiencia para que me quieras ver la cara? Sí, o sea, no, no, comí nada. No se puede. Todo está contado, o sea, te tomas medio litro de agua, vas a subir medio kilo. Pitágoras no miente. Oye, Fernando, ¿y se puede tumbar de un día para otro seis kilos? No, pues sí, de que se puede, se puede. Pero pues llegar muertos, saludablemente no es recomendable. No es recomendable. Y ahora te hago otra pregunta. ¿Qué tanto puedes mantener a un peleador en peso? O sea, ¿lo puedes mantener una semana, dos semanas? ¿O hay peleadores que normalmente ya están en peso? De las dos. Hay peleadores que ya se mantienen en peso y hay peleadores que sí les cuesta trabajo mantenerse el peso. El caso, por ejemplo, de Chino Saavedra. Chino Saavedra es un... Saludo al pana, ¿eh? Por es que ahora le digo, tú estás más al lado que los pies de un pescador. Pero no lo quieren. No lo quieren. Pues sí, yo creo que ni aquí ni en Sanfa. Bueno, el Emiliano y yo sí lo queremos. No es cierto, pana. Nadie más como lo quiere. Yo te quiero, pana, yo te quiero. No, sí, mira. Él, por ejemplo, se mantiene en peso y se mantiene en peso y se mantiene en peso y ha durado hasta un mes estando en peso. No te digo que en peso límite, ¿verdad? Sí, pero tres, cuatro libras arriba. Pero sí, tres, cuatro libras y ahí está, y ahí está, y ahí está. Otro caso a lo mejor también que le ha pasado este... Es a potrero, ¿no? Por diferentes circunstancias. Digo, te hablo ahorita en casos concretos, ¿no? Pero, pues, al final es parte también de que un peleador debe ser profesional y debe de mantenerse en un peso aceptable para en cualquier momento que le llegue la oportunidad y diga, ¿sabes qué? Vámonos. Hay que pelear. Porque te puede pasar que te ponen a pelear para el viernes, no peleas el viernes, tienes a pelear las 100 semanas, ¿no? Así es. Oye, Fernando, también hablando ya de los temas más metódicos. ¿Tú qué le recomiendas? Y la otra vez lo tocaba y lo quiero tocar de una vez. Tú toca lo que quieras. Con confianza. Sírvete. Con confianza. De una vez, la abstinencia. ¿Cuántos días le dices a tus peleadores? Yo le recomiendo más o menos un promedio de 30 días. ¿30 días? Más o menos. ¿Ahora? De 3 a 4 semanas. Ahora, por ejemplo, cuando tienes un peleador... Supongamos que vienes de Lotomi y vamos a ponerle nombre. El chino García. Llegas aquí a Tijuana, no lo manda a su casa, aunque tenga casa aquí en Tijuana. Normalmente no lo dejamos que ni siquiera se le acerque. Bueno, nada, así que dejamos que vayan y saluden a la esposa. Pero con eso se acabó. Que venga y que saludito y de lejos y ahí nada más. ¿Y dónde los encierran entonces? Pues normalmente luego ahí ves que los dejamos... Hay un calabazo, hay un calabazo, un calabazo ahí en la zona norte. ¿Un qué? Un calabazo ahí en la zona norte donde los... Sí, ahí tenemos como dos cuadros. Ahí tenemos un picadero a dos cuadros, ahí los metemos a los hijos de la ciudad y se quedan con ellos. Se tienen que ganar lugar, pues ahí abajito del puente se queda. Exactamente. No, pues hay veces que llegamos a hotel. A mí me ha tocado que pues llegue a hotel y llegamos directamente de la concentración y llegamos a cerrarlos a hotel. ¿Por qué? Porque es preferible. Es preferible que mandarlos a su casa y pues en la casa quieras o no hay... Pues hay comida, están los abracitos y eso y pues dijera el chiste, pues la carne es frújil, mijo. Exactamente. La carne es frújil. Que hoy duermes de cucharita y todo así. Imagínate, no, pues... Más vale. Ni con calzón de hierro, con candado, no. No, no, no. Lo rompe. El niño de risueño le me haces la cuna, pues imagínate. Sí, sí. No, hombre. Oye, Fernando, y ahora me platicaste de la pelea. A ver, que se te complicó. Pero la pelea que tú pensas que iba a ser muy complicada y que terminó siendo easy work, easy money. ¿Porcentaje seguro? Ah, pues hay varias, digo, porque depende también. Tú sabes que también hay peleas que son fáciles. Pero de las del Big Punch no vamos a estar hablando, Fernando. No, no. De hecho, yo te decía una de esas. No, a ver... No, pues es que no. Hay bastantes, supongo. Pues son varias, digo, pero al final es parte del trabajo, ¿no? Sabes que trabajas duro siempre para ganar y siempre trabajas duro para que sea una pelea dura. Y hay veces que trabajas tan duro que dices, híjole, no lo valió. Ya ganando dices, bueno, pues valió la pena. Entonces, pues siempre mejor. Más vale trabajar duro y decir, fue pelea fácil que no trabajar duro y fue pelea bien dura y perdimos, ¿no? Una pregunta, ya otra vez con más preguntas, ¿verdad? Te ha tocado viajar por muchas partes. Has estado en los mejores escenarios del boxeo. Pero, ¿alguno en especial que pones tu pie ahí nuevamente y te trae buenos recuerdos? O un escenario que dices, me gusta cuando peleamos en este venue, en este lugar, me trae tantos buenos recuerdos. No, pues yo creo que al entrenador que le pregunte, yo creo que siempre el estar en Vegas o en algún escenario de Estados Unidos siempre es muy bueno. Siempre es muy emocionante y te da mucha satisfacción de saber que estás haciendo cosas buenas. Yo creo que ese sería el lugar donde, de nuevo, qué bueno que está uno trabajando. Que regrese. ¿Hay lugares donde de plano se puede trabajar, Fernando? ¿Qué te digo? A ver, puede ser, me puedes ir desde que las comisiones tienen una función de box cada año y no saben cómo hacen las cosas. Y claro, hay muchos lugares, hay muchos lugares donde te ponen muchas trabas y luego hasta uno les anda diciendo cómo hacer. Cómo hacer las cosas. O dónde se tienen que sentar después, ¿no? ¿Qué te ha tocado, por ejemplo, así que tú digas? De plano. Que nomás quieran subir una esquina o no sé. En Quintana Roo se más. En Quintana Roo estaba, vendé y ya cuando terminé de vendar llegó uno, no sé ni quién era. Llegó y le tocó el vendaje y le dijo, no, ¿sabes qué? No, quítaselo, está muy duro. Ah, caray. ¿Cómo que está muy duro? Pues tiene lo que tiene, gasa y tape. No, 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 es que quítaselo, se lo va a quitar. Ya fueron por otro no sé qué y ya dije, ¿qué? O sea, ¿por qué se lo va a quitar? Y para este momento ya alguien hizo mal su jale porque si hubiera estado el supervisor. Pues sí, imagínate. No, 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 pero digo, o sea, no se hace nada indebido. No, no, no. A lo que voy es que las comisiones, o sea, en California, por ejemplo, o en cualquiera de los Estados Unidos, hay uno a un lado, está checando para que no haya este tipo de inconveniente. Sí, claro, o sea, pero más, o sea, sí estuvo viendo. Y en una de esas como que se fue y todo eso. ¿Y regresó? No, o sea, cuando lo, creo que nunca había visto un vendaje, no sé, ¿qué onda? Porque fue en Playa del Carmen. Ah, yo creo que en su vida están más acostumbrados a ver la corona que yo. Una pelea, ¿o? Y ahí, ¿qué puede hacer, Fernando? Porque digo, el bolsillo lo tienes. No, pues ahí que haces, pues le reclamas. No dejas que hagan su cosa. ¿Y te hicieron volver a vendar o no? No. Ah, pregunto, digo, no vaya a ser. No va a ir haciendo, ¿no? Sí, no va a ir. Oye, Fernando, y ahora quiero entrar a un tema de lleno porque, pues, es indispensable tocarlo porque hoy es una de las caras del boxeo. Sin duda. No quiero decir que la cara porque le faltaríamos el respeto a otros campeones, pero estás trabajando con J.M. Munguía y es inevitable preguntarte, ¿qué nos puedes platicar del campeón? Así, así de fría la pregunta. Pues mira, gracias a Dios, como te dije, he tenido la fortuna de trabajar con grandes campeones y es el con el que nos está tocando ahorita trabajar, muy a gusto, muy... Satisfactorio de tener un peleador que es muy disciplinado, muy dedicado, que pelea el sábado y ya en la próxima semana ya está entrenando, ya llega y de repente yo me la paso en la gimnasia y de repente... ¿Qué haces aquí? Sí. Ah, pues me vine a mover. Ah, pues bueno. No le puedes quitar la intención de que sea disciplina y decirle, no, vete a descansar, ¿no? Yo creo que decirle, vete a descansar es mandarlo al... Desmeritar lo que está haciendo el esfuerzo. Sí, no, y mandarlo como que, ah, pues lo estás haciendo todo bien, ¿no? Pues hay mucho por qué trabajar, entonces siempre él tiene esa disponibilidad de seguir trabajando y pues es muy gratificante. Y lo noté en su pelea pasada de que el sábado peleó, el domingo descansó y el lunes ya vi que estaba otra vez empezando a correr y yo dije, uy, dije, me parece como si no hubiera pasado nada. Quisiera tener esas ganas. Quisiera tener esas ganas de ir al gimnasio, pero pues no, no puedo todavía. No, hay veces que nos gana más el descansar. Sí, sí, digo, no, tengo que agarrar podcast el lunes, no, no puedo. Será la otra semana. Puede llegar cansado con la lengua de cansado. Llega de fuera. Oye, Fernando, ¿el mejor regalo que te pudo haber dado Jaime Munguí es dejar el Otomi y venirse a Big Bear? Pues sí, no, digo, también Big Bear tiene sus cosas así como el Otomi, pues el Otomi está rodeado de grandes cosas, de grandes recuerdos también y pues dicen que como México no hay dos, ¿no? Pero pues siempre para superarse uno tiene que ir a otros alcances y yo creo que Big Bear va a ser muy buena elección. Estar en ese gimnasio, estén recuerdos de ustedes, digo, no tienen recuerdos en ese gimnasio, pero pues nomás... Pero los vamos a tener. Pero en la ciudad, sí. Pero nomás volteas a las paredes y ves al... Las vamos a quitar para que nadie se acuerde de ese cabrón. Aunque se enoje a Ben Sánchez entonces. Pero ¿quién es ese cabrón? A ver, ¿quién no sabe? ¿Quién es de mal? Vamos a pintar la casa como el tipo de los cholos, como que sea la casa de la perrera. Porque tienes autógrafos de él ahí en los pósters. Sí, pero... Dice que no sabe y va a pelear con su peleador favorito. Vamos a cambiar. Está bien. Oye, y aparte de eso, ¿qué ventajas tiene estar en Big Bear para el equipo? No tanto para Jaime, para el equipo. No, pues para todo. Yo creo que para el equipo es estar más cómodo. La verdad es más cómodo. Digo, no te quiero decir que en Otomi estamos incómodos. Yo creo que también hay... Cada quien tiene su cuarto también. Y cada quien, pues, está adaptado a como tenemos que vivir en Otomi. No es malo, no es malo. Nada más si es un poquito más difícil en el sentido de las distancias, todo lo que hay. Son varias cosas, ¿no? Son varias cosas. El no tener internet, eso se complica también mucho. Pero yo creo que esas son las ventajas que tenemos como equipo. Yo quería tocar en este caso. Los peleadores, pues, se alejan y extrañan su familia. Pero tú como entrenador también en estos momentos de estar lejos tanto tiempo. Y me imagino que en Otomi, que no tenías internet y este rollo. Pero tú también me imagino que has de extrañar mucho a tus hijos, tu esposa, tu familia en esos momentos. Sí, se extraña siempre el andar de fuera, el andar fuera trabajando y todo eso. Pero bueno, gracias a Dios ya la tecnología te permite. A lo mejor no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo estar abrazando a tus seres queridos y todo. Pero bueno, ya te la llevas un poquito más tranquilo con una videollamada y todo eso. Bueno, pues ya la pasa. Te voy a dar... Te voy a hacer una dinámica. Échale. Te voy a decir los nombres de varios peleadores y me dicen en qué round. Decisión dividida, unánime mayoritaria, knockout y en qué round. Te voy a tirar los nombres, Fernando. Andrade. Decisión. Eubank. Knockout. Golovkin. Knockout. Charlo. Decisión. Alin Canuli. Canuli. Decisión. El que entrena aquí en San Diego. Canelo. Ah, pues primero vamos a dejar que... Bueno. No se lo puede sacar de la boca. Discúlpalo, discúlpalo. No, pero a lo mejor una decisión también. Sabemos que él también tiene aguante. O sea, no es una pelea, digo, que no nos gusta tocar, pero no es una pelea que tengamos que estar peleados con ella. No, 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 claro que no. Digo, nada más estoy respondiendo a tu dinámica. Ahora. ¿Hay verdaderas posibilidades del debibol o del zurdo en su momento? No desde el promotor, desde el entrenador. De hoy ya brincar a 75. Yo creo que ahorita no es el momento. Jaime está en desarrollo, no te... Pues, el zurdo es un peleador que es muy grande también. Y rebota peor. Yo creo que ahorita va a estar dos, tres peleas en 75 y va a que huela para la que sigue. Porque está muy grandota el chamaco. Y ahora, ¿Vibol sí tiene un estilo que se le acople a Jaime? Porque es lo que dice Fernando, es lo que dice, a ver, Fernando Peltrán. Y es lo que dice Eri. Sí, yo creo que sí. Es un peleador que es técnico. Sabe y sabes más o menos cómo entrarle. Un peleador que a lo mejor con la presión no se sentiría muy a gusto. Pero yo creo que sí. Es un peleador que se pueda adaptar mucho al estilo de Jaime. ¿Cuál es la pelea, Fernando? Digo, porque tú no estuviste desde el principio con Jaime. Llega en... Pues a la mitad de su carrera casi, ¿no? Bueno, a la mitad. Llegué hace tres años. Tres años. Cuando nos fue mal. Y digo nos fue porque yo ya estaba ahí. Ya era parte del equipo contra Hogan. Pero hubo varias cosas ahí. Hasta el campamento que por eso decidió hacer el cambio. Jaime decidió hacer cambios y él vio errores. Todo eso entonces. En ese momento fue cuando llegué. La pelea más complicada que has tenido con Jaime yo creo que es con Rosado, ¿no? Porque era un tipo que había que cuidar las balas perdidas. Sí, era un peleador más experimentado. No me preocupaba tanto. Yo creo que sabes con quién más, con Sullivan. Con Sullivan. Que va a ser una pelea un poquito más complicada. Y ese sí era con Chino para pelear, ¿no? Exactamente. Y ahora con este Jimmy Kelly que viene Jaime de tener una victoria, digo yo, sobresaliente. Es lo mismo que con Sullivan, ¿no? Porque es un tipo que no es bueno. Sí, son peleadores agrupeos que tienen el estilo complicado, ¿no? Que te hacen ver mal. Yo en su momento he comentado siempre a un peleador. Un peleador que es bueno. Si le echas a un peleador malo, te va a ser malo. Y siempre va a ser así. Y sí, recuerdo que hasta Jaime nos lo comentó después de la pelea de eso. O sea, siempre es los malos o no. Y siempre te va a ser un malo, ponle uno bueno y lo va a ser bien. Como se vio Kelly. Exactamente. Fernando, ahora ya para ir ya entrando a la recta final. Te digo porque yo tengo varios. Varios, medios, medios, medios nomás. Medios, medios. Dios, Fernando, para ir ya entrando en la recta final, quiero tocar un tema. Tus prospectos que tienes en el gimnasio. Y nos vamos a ir uno por uno. Potrero. Peleador que trae mucha hambre. Le faltan muchos. Tiene que corregir muchos errores técnicos, pero con muchas ganas. Ha cumplido todos los retos que le ha puesto la empresa, que no han sido sencillos. Sí, no. Ahí va, ahí va. Él mismo tiene retos muy grandes y eso es parte de lo que a un peleador lo caracteriza. Para poder llegar, ¿no? No está fijándose en que, oh, no, échame uno más blandito y no. Aceptado los retos. Peleador como lo hemos puesto. Peleador que dice, pues va. De su última pelea en Sinaloa, ¿cómo sentiste tú esa pelea? Me gustó 70%, 70%. Pudo haber hecho más, pero igual estaríamos con que sí iba a pelear, con que no, y luego con otra sí, y luego siempre no, entonces, pero bueno, no hace excusa, se dio la pelea y, pero hay muchas cosas que él puede mostrar. Te digo porque yo lo he visto, por ejemplo, trabajando en el gimnasio y lo veo trabajar con peleadores de más nivel con él y luego digo, se ve bien. Que también hay peleadores de gimnasio y otros de... Sí, 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 pero es lo que hablamos ahorita. Cuando yo le pongo un peleador bueno, se va a ver bien y va a saber. Ahora, Saavedra. Es un tipo... Un peleador que tiene mucho futuro, que desgraciadamente yo creo que no sé cómo llamarle eso, si he tenido suerte, si no he tenido suerte, no sé. Un peleador que ha estado trabajando ahí, que también, digo, le ha arrastrado alguna vez, que ya se lastimó eso, que ya se lastimó el otro, pero que pues al final ahí sigue, ahí sigue buscando, en pie de lucha anda buscando el... Que ya si le dices, vas a pelear por el título, es un peleador que ya tiene mucho un chorro con Marteer, con que tenga 12, 11 peleas, está listo para ese reto. Y yo siento que lo que le afecta o la gente le tiene miedo por haber visto que fue un boxeador olímpico, o sea, es un buen boxeador y yo sí me doy cuenta de eso, que es alguien que siempre está entrenando, que es alguien que está centrado. Yo sinceramente, Alpana, creo que sí es alguien que tiene buen futuro y yo se lo dije cuando vino, o sea, realmente él necesita una visa para poder tener más actividad, quizás allá en Estados Unidos. Y es que Saavedra no es el bolivita, o sea... No, son diferentes, son diferentes estilos. El chino es un poquito más... Es técnico, sabe, sabe y sabe trabajar las dos guardias, pega con las dos manos, le gusta afajarse, o sea, es un peleador que sí te da espectáculo. ¿Tú descifras más fácil el bolivita que el chino? En mi óptica. El bolivita también es bueno. A mí en su momento se me hacía un peleadorazo, pero no sé, hubo un tiempo donde ya cayó en un bajón. En un bajón, donde ahí ya se quedó y ya no fue para arriba. Ok. Pero aún así, digo, se me hacía a mí un peleadorazo a mi bolivita. García, chino. Un peleador que también está trabajando muy duro, que también trae muchas ganas de sobresalir. Creo que ahorita se viene un reto muy bueno. Y... Exclusiva. Les va a dar unas... ¿Una sorpresa? Una sorpresa. ¿Para bien o para mal? Para bien. Perfecto. Luego, el tiburón, Carlos Sánchez. Un peleador muy bueno también, fuerte. Con pegada. Que pega muy duro, que pega muy duro. Pero pues que desgraciadamente en la última pelea, pues un error. Y precisamente yo se lo venía corrigiendo desde hace un tiempo. Tires así, ¿no? Tira muy blandito, ¿no? Lo tira muy abierto. Ok. Eh, estilo amateur. Malamente en mucho tiempo que él estuvo entrenando a otros lados, no le corrigían ese golpe. Y hoy en día... Te dije. Y ya sé. Y ahorita ya sí, ya empezó a golpear. Se quebró la... Se quebró el hueso. Ok. Ya, ya empezó. Ya le soldó. Esperamos ya. Para septiembre ya está. Sí, la verdad es alguien que siempre... Siempre noquea. No le dura casi la gente. Y es un... Yo lo considero un buen peleador, pero mira. Te voy a interrumpir. Porque lo vamos a ligar a otra cosa. No te dejes, no te dejes. A ver. La confianza... La confianza... La confianza aquí ha llegado a un punto. No, no ha llegado a un punto. La relación de nosotros ha llegado a un punto, pero aquí entre nosotros tres. La relación ha llegado a un punto donde aquí ya hasta apuestas hay. Y yo quiero que la gente sepa la apuesta que hay. Yo quiero que sepa la gente la apuesta que traen entre manos tuya, Emiliano. A ver. Ah, sí, cierto. Sí, es olvidadizo para no tener que pagar. No tiene que pagar. A ver, ¿cuál es la apuesta? La apuesta se dio ya en Big Bear, en un Starbucks. En un Starbucks, ok. La Roca Campa contra Teófimo López. Aquí mi estimado le va a la Roca. Yo dije que la Roca gana por knockout, ¿verdad? Sí, dices que va a ganar por knockout. Usted vive la pelea. Dos a uno, te creo. Pagas dos a uno, Fernando. No, la apuesta es así. Yo creo que la Roca tiene para ganarle a un Teófimo. Pues creo que ya no. Creo que ya no. La Roca también ya creo que pasó su tiempo. ¿Te dejarás mentir o no? ¿De la Roca? Creo que ya está aquí. No sé si su siguiente pelea se va a mantener aquí. Difícilmente va. Ese es el problema que tengo yo. Difícilmente va. Mira. A lo mejor tú dices, no, Teófimo ya fue. Pero al final Teófimo está en otro nivel. Entonces, ¿cuántos escalones arriba? Teófimo, haz de cuenta, está en un nivel A. En un nivel A, porque no le ganó a cualquiera. Como haya sido. Ok. Con limitaciones. Nadie le dijo a Lomachenko que se peleara así. Ok, sí. Si sí estuvo. Nadie sabe si sí estaba lastimado o si no estaba lastimado. Todos vimos otra cosa. Lomachenko es un peleadorazo. Entonces, era un clase A. ¿Cuánto crees que haya bajado después de perder, por ejemplo, con... ¿Cambosos? Cambosos. Cambosos era un B, ¿no? En mi óptica era un B. Era un B, sí. B más. ¿Tú crees que bajó al C o más? Bajó al B. Pues, pero al B. ¿Y Campa en qué está? Pero al B del nivel de allá. Sí, al B de allá. Campa aquí es un A. Al nivel B. Ese es un A pegándole al B porque ya... ¿Y en Estados Unidos es un...? En esa pelea con el tiburón ya no iban a parar la pelea. ¿De acuerdo? Ya estaba cortado. Ya estaba cortado, ya estaba hinchado. A ver, con Abimael también lo tengo que decir. Es que es otra cosa. No estás viendo nada más los niveles del boxeo. No estás contemplando que Campa... Lo pegas... Y se abre, sí. Le pegas y se hincha. Entonces, ¿para dónde? Ok. Ahora... Cuando le diga el referee, stop, ahí va a estar hinchado el ojo. Ok. Vamos ahora a decir... Vamos a decirlo. Si el tiburón le hubiera ganado... El uvía no existe. Le hubiera ganado a Campa. Porque si no se fractura la mano... Digo, ya el tiburón ha avistado la luna, pero sí Campa ya estaba hinchado. ¿Qué tan lejos estaba el nivel del tiburón al de Teófimo? Le faltaba un brinco. Sí, sí. Debo ser sincero. Le faltaba todavía un brinco. Pero... Tiene la pegada para brincar eso. Sí, pega más que Campa. Siempre... Siempre la pegada te va a dar un plus. Siempre te va a dar un plus en... Saber... En brincar a un siguiente nivel. Y yo creo que... Digo, aunque nos falte trabajo con el tiburón... Yo debo ser realista también que sí nos faltaba un poquito. Pero... Llevamos una ventaja. Que el tiburón ha hecho muchas peleas en Estados Unidos. Los Unidos, sí. Con peleadores americanos, afroamericanos... Del estilo. Entonces... Esa es una gran ventaja que a lo mejor lleva el tiburón con varios peleados que no han... Han peleado allá. ¿Hubieras agarrado la pelea tú si fueras el entrenador de campa o el manager o el promotor? Yo creo que sí. Es que ya no puede hacer nada más. Al final el boxeo es de retos. Es de retos. Y hay veces que en muchas peleas... Hasta ganas perdiendo. Entonces... Pues... Siempre hay que trabajar duro para llegar a esos retos. Y sí, yo creo que sí lo vemos tomando. Ahora... Tu pronóstico de esa pelea. Así... Como lo sientas. ¿Cuál de cuál? De la de campa con... Con Teófimo. Knockout. Teófimo por knockout. ¿Y early rounds o a los últimos? Primero seis. Perfecto. Yo sigo pensando... Que a Teófimo se le va a complicar. Que a lo mejor no le dan la división a campa. Pero aguas. Porque un Teófimo, como lo estoy viendo entrenar. Que nada más está rompiendo costales. Porque no rompió ese costal Teófimo. Ni rompes un costal. ¿Campa mueve la cintura? No la mueve. Aunque haya cambiado... Ya se complicó esto. Ya se puso serio. No la mueve. No. Te quita los golpes con los guantes. Chango viejo no prende marbón. ¿Y cuál va a ser? Ya te pasó, Fernando. ¿Y cuál va a ser? Ya te pasó. Ya ha pasado. ¿Y cuál va a ser la apuesta? O sea, ¿qué se está jugando? ¿Cuál va a ser el premio? Que la gente sepa. Para cuando se vea, aquí lo decimos en el podcast. No, una comida. Una comida. Mochomos. Dos a uno. Mira, si gano, estás invitado. Ah, gracias. Ahí está el dos a uno. Muchas gracias. Y el productor también. Así es. ¿Qué más quiere? Si quiere, Fernando Beltran, que ya está, ¿no? Que él nos invite a nosotros. Él nos va a invitar, nos va a pagar la comida. Ya lo quieres invitar para que él pague. No, no. No, ¿qué fue? Mala paga. Oye, Fernando, ya para ahora sí ir cerrando. De todos tus pupilos en el establo, sin importar, digamos que hay un futuro perfecto y todos los promotores que tienen los títulos agarran las peleas. ¿Quién es el que está más cerca de ser campeón del mundo? Bueno, el que tenemos ahorita más cerca de que sea campeón del mundo es Héctor Flores. Yo creo que en agosto, septiembre, yo creo que ya tenemos la pelea mandatoria. O sea, ya está, ya mandaron la carta, la AFIP ya mandó la carta, de hecho ya estaba la fecha para el 19 de agosto, nada más ahí andan checando bien para la fecha, si es el 19, pero yo creo que es el más próximo y pues vienen varios prospectos ahí enfocando fuerte en la zona. Yo te la voy a decir. ¿Y del establo con Sanfer? Pues van varios avanzando, van varios avanzando, como dices, tenemos al Chino, tenemos al Chino Saavedra, tenemos al Tiburón que va a volver a pelear primero Dios en septiembre, esperemos ya que haya recuperado su presión. Y pues Potrero, ¿no? Que viene empujando fuerte con los retos que le ponga la empresa y bueno, pues esperar a ver qué retos le ponen a cada uno de ellos. Pues ahí está, Fernando. A mí, yo no sé, a mí me gustaría decir a este punto de tu carrera, a tus inicios, que por tu papá fue quien empezaste en todo eso, ¿qué le dirías o en qué manera estás agradecido con él que te llevó a estar en donde, a guiarte y tú trabajaste en estar en este momento? ¿Qué podría ser ese mensaje? No, pues agradecido, siempre lo va a llevar en el corazón de que me haya encaminado a esto, siempre, siempre lo traigo en mi mente y siempre, y más cuando me llegan, él era un peleador surdo. Él tenía mucha visión para un peleador surdo, sabía cómo manejarlo porque él fue peleador surdo, pero entonces siempre que me llega, por ejemplo, con Potrero, yo digo, él hubiera hecho diferentes cosas con él o estaría trabajando de diferente forma a lo mejor con él y siempre me llega a la mente qué pudiera hacer él con esos peleadores cuando son surdos y pues bueno, siempre, siempre todo lo que haga, siempre todo lo que realiza, pues siempre lo realice, siempre es dedicado para él, por el agradecimiento que le traigo. ¿Nunca te tocó estar en la esquina con tu papá, Fernando? Me tocó, sí, de joven, sí me tocó. ¿Y quién era el mandamás? Digo, el mandamás supongo que era tu papá en ese entonces, ¿no? Ah, pues él siempre, siempre fue el, el que mandaba, ¿no? ¿Y qué tipo de entrenador era? ¿Del que cacheté al boxeador si no está haciendo bien las cosas? No, era ruiseñón, era, era bonachón, era, era exigente, pero a su vez también era, era alegre y trataba, trataba de llevar bien la relación, porque él sabía también el, el, el hecho de, de todo lo que se pasa, ¿no? De hecho, de ahí también hace poco estábamos platicando ahí con la familia que, eh, mi papá, donde vivíamos antes, allá en la Ciudad de México, eran una casa relativamente chica, ¿no? Como de dos cuartos, y seguido, no, pues es que se va a venir fulanito de tal peleador de él a vivir dos semanas, aunque se va a venir fulanito, y de ahí yo creo que yo también agarré esa... ¿Te lleva a la casa boxeadores? ¿Te lleva a la casa boxeadores? Hasta que ya me dijeron en mi casa, no, ¿sabes qué? Ya no... No voy a ser. Pues no voy a ser el diablo, y ya... No, ya, no, ya también yo decidí ya no, ya no llevar peleadores a mi casa, ya no, a su casa, y ya opté por, por, por separar un poquito de eso, ¿no? Porque aparte también, pues quieras o no, es la verdad, también lo ven, vienen muchas decepciones de que la gente no, no se compromete, y lejos de ayudarles, llega un punto donde ellos hacen, pues hacen... Poncha. Poncha. Ajá, y pues no es la tirada, ¿no? Entonces decidí ya mejor no brindarles ayuda, les trato de ayudarles en otros sentidos, y pues ya. Oye, Fernando, digo, yo platico con otros entrenadores y me comentan esto. Si un peleador estaba de visita en tu casa, ¿quién se comió la pechuga? ¿El peleador o los hijos? Ah, pues el peleador. O sea, lo mejor de la carnita, el peleador. Sí, pues... Más frijoles para el peleador, más tortillas para el peleador. No, no, yo creo que siempre, siempre, siempre se trata de ser parejo en la casa y siempre trato de estar parejo. De hecho, pues hace muchos años tuve un peleador que, y de hecho fue peleador de aquí, Abner López. Abner López, sí. A él lo estuve viviendo como unos cinco años en mi casa. Ya se apellidaba Fernández, ¿no? Ya casi, casi. No, y tengo buena comunicación con él, de hecho está muy agradecido conmigo y debo de reconocer que sí, fue de los pocos que fue. Y me dijo, ¿sabes qué? Mira, no, está bien, dale por otro lado ya. Y le dio... Sí tuvo cara para regresar. Sí, 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 sí. Y fue a... No, antes de irse me dijo, ¿sabes qué? Mira, pues está complicando, me voy a ir al otro lado, porque eso para mí la toda estaba allá. Y hubo un tiempo donde yo, la verdad, también, pues, vi las de Caín, porque, pues, no caía, no caía y comíamos, comíamos lonches de comida china. Y a él le gustaba mucho, entonces, de repente, bueno, pues yo traigo 50, ¿no? Pues yo traigo otros 10. Costaba, en ese entonces, en ese entonces costaba como 57, 65, la comida china, ¿no? Y ya, al paso del tiempo, que también él empezó a ganar y no sé qué, ya que le dije, no, pues claro, pues... Y ya ganas bien, ya ganas bien y que tal, te está pagando y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Dije, ¿te acuerdas cuando comíamos comida china? No, pues que sí. Pero, pues, es porque te gustaba mucho, ¿no? ¿Cuál? Porque me gustaba mucho. El único que había, el único que había, es lo que tenemos que dar de comer. Y ahí, pues, comíamos entre los cuatro, pues, en la casa. No, Fernando, oye, ya, ahora sí, último. Y esta pregunta te la hago ya, ahora sí, para cerrar. ¿El boxeador tiene que tener hambre para boxear? Sin lugar a dudas. Tiene que tener mucha hambre y mucha disciplina, sobre todo. Pero, literalmente, hambre económica. Yo creo que es de las dos. Yo creo que es un conjunto de hambre económica y hambre deportiva. Ok. Porque puede ser hambre económica y si ganas los primeros, si no tienes dinero, y si ganas los primeros cien mil pesos, un ejemplo, ¿no? Que, pues, la verdad no es nada. Te vuelves loco y te mareas, pues, ya se te perdió el hambre deportiva. Entonces, yo creo que es más, es más junto con pegado de que tienes que tener las dos para que ninguna de las dos te haga desvariar del objetivo. No, pues, Fernando, quedamos impresionados con tu sabiduría. Que pocos peleadores la tienen, la verdad. De estar en todo, ¿no? Te agradezco, Fernando, y pues, es un gusto que nos hayas acompañado. Próximo Salón de la Fama. Es el traidor de muchos campeones del mundo. Miren, desde Venezuela vienen a buscarlo, nada más hay la zona norte y le tocan, ¿no? Así es el calibre. Entonces, ese es Fernando Fernández. Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sinceramente, creemos que eres una parte medular en lo que es el boxeo de Tijuana y que se expande a México y ahora gente de parte de Latinoamérica viene. Y creemos que la gente necesita conocer más a Fernando Fernández. Muchas gracias. Ahí seguimos trabajando y vamos a estar a seguir apoyando a los jóvenes y trabajar siempre con ellos. De la mano también de la persona que me ayuda ahí en el gimnasio, de David Padilla, que es una persona importante también que, pues, él está haciendo también sus pininos y va por buen camino. Entonces, también agradecido con él, con Eric también, que hemos trabajado mucho en equipo y, pues, gracias a mi familia también que siempre me ha apoyado, ¿no? Sí, que te vas de la casa, pero siguen ahí. No, 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 a todas las familias, todas las familias en general también, ¿por qué no? Yo creo que es parte importante porque hay llamada y todo eso. Siempre motiva, siempre ayuda a seguir avanzando. Sí. Sinceramente, muchas gracias. Yo creo que te deseamos el mejor. El mejor de los éxitos. El mejor de los éxitos. Y que vas trabajando para lograrlo y lo estás, y lo has logrado. Ya sí lo vamos a hacer. Una carrera muy amplia y, sinceramente, muchas gracias por darme la oportunidad. No, gracias a ustedes, gracias a Sanfer, también por siempre darme la confianza y seguir teniendo peleadores de la empresa. También es un halago para mí también trabajar con Sanfer y, pues, bueno, esperamos seguir trabajando con muchos peleadores de aquí de la empresa. Pues ahí está, amigo de Sanfer Boxing. Este fue Fernando Fernández. ¿Te la sabes o no te la sabes, Fernando? Sí, ¿cómo no? ¿Va que va? Pues recuerden, somos, somos Sanfer. Dije que iba a decir, somos una norte, dije yo. ¡Ja, ja, ja!